Música Estuvo en la veintiocho, pero entonces quedó mocho Música Y se fue para Managua Música Con el abocha, con el abocha Ponte la caña a cortar Déjate ya de lamento, no quiera vivir del cuento Pues tienes que camellar Música Oreja mocha, oreja mocha Llegaste, llegaste a la bala Y ahora tienes tú que camellar Oreja mocha, oreja mocha Te bendiste, te bendiste esa tremendo Ahora tienes que la caña cortar Música 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 Mira, déjate ya, te lamento, ahora tú te llamas oreja mocha Oreja mocha, oreja mocha Co-coge, co-coge, co-coge tu mocha, mira, tienes que la caña cortar Cuando te llamas era llága y me escond зан さ a la embarrassed Yo te llamo de venido que la caña Or transfers KO Pues, ¿no era mocha? Es una bomba Qulagen Quír Cidd Quéd Quéd Tan